Con el amigo John Cena, que tuve la oportunidad de entrevistar hace unos meses atrás, por la película Bumblebee, que si no vieron la entrevista los invito a verla, está en el canal, me cayó muy bien, John Cena, muy profesional, muy atento, muy amable. ¿Y cuál es la información? Variety estuvo comunicando que está en conversaciones, que Warner Brothers está muy interesado en que se sume a The Suicide Squad, esta continuación, pensábamos que iba a ser un reboot de cero, pero cada vez más personajes de la película anterior van a estar siendo parte de esto, que nos queda un poco la duda, pensábamos que Idris Elba iba a estar tomando el personaje de Will Smith, de Deadshot, parece que no va a terminar siendo el caso, Amanda Weller va a estar sumándose, el personaje de Joe Kinnaman parecería que estaría regresando, Boomerang parecería que estuviera regresando también. Entonces, se comunica la llegada, potencial llegada de John Cena, no solamente a esta película, sino también a este universo de DC. Se rumorea que estaría potencialmente interpretando a alguno de los personajes, Peacemaker o King Shark, que ya se habían mencionado anteriormente, pero todavía no hay ninguna confirmación al respecto, y tampoco se ha firmado, no se ha finiquitado todo esto. Algunas cosas al respecto, por un lado, me parece algo que puede sumar mucho a esta película, John Cena en la película de Transformers realmente me pareció muy gracioso, y por lo que me contó él, y lo que me contó la escritora de esa película, Christina Hudson, fueron cosas que él estaba improvisando en el set. Realmente, algunas de estas líneas que nos hicieron matar de la película, vinieron cortesía de John Cena. Entonces, evidentemente, para hacer algo de tipo rudo, con algún toque de comedia, y en las manos de James Gunn, que ha podido ejecutar también ese tipo de personajes, me parece que puede ser una gran combinación. La duda es, ¿qué tanto esto estaría confirmando que Dave Bautista no va a estar siendo parte de esto? Me da la sensación que, si él es parte del squad, tener a Dave Bautista en el mismo equipo, tal vez es un poco más de lo mismo, o tal vez repetir un poco. Así que, tal vez por ese lado, nos estemos enterando que no va a ser parte Bautista de esta cinta, todavía falta, tenemos que esperar. Y en lo que tiene que ver con, de nuevo, con lo que él puede estar aportando, me parece que puede ser un gran ingrediente. Y vamos a estar teniendo más y más confirmaciones con respecto a cast, elenco, personajes, Birds of Prey, aparentemente estuvo terminando de filmar también. Así que, el universo DC sigue avanzando, se va moviendo este engranaje, y por lo que hemos visto con Aquaman, con Shazam, lo que estamos esperando con Joker, Wonder Woman, etcétera, etcétera, solamente se puede ser optimista. La última cosa también, hablando de Shazam, recuerdo que en un momento cuando se especulaba quién va a ser Shazam, y quién puede estar enfrentando a Black Adam en una potencia en película, porque hace 5 años que, supuestamente, The Rock es Black Adam, y recuerdo que John Cena había sido uno de los nombres para Shazam en aquel momento. Obviamente, ahora es difícil sacarse a Zachary Levi de la cabeza, porque lo hemos visto y ha hecho un gran trabajo. Y ahora cuando alguien dice, oh Shazam, me parece que Zachary Levi es la primera imagen que se nos viene a la mente. Pero recuerdo que en un momento, hace algunos años, se había especulado, sobre todo para decir, bueno, vamos a tener a dos grandulones. Tienen en común que son personas que vienen del mundo de la lucha libre y todo eso. Evidentemente, Dwayne Johnson ya ha recorrido un camino más largo y ya se ha pulido mucho más. Y al día de hoy no tengo ningún tipo de duda que Dwayne Johnson no solamente es una estrella más grande, sino que es un mejor actor. Por las cosas que he visto y por las experiencias que ha tenido. Pero siento que John Cena, si le dan la oportunidad, si lo van guiando, me parece que nos puede estar entregando cosas muy entretenidas y divertidas también el día de mañana. Ahora sí, señores y señores. Próximo tema. Hail Satan. ¡Gracias por ver el video!